Ruta Ambato-Riobamba, sector Urbina, aquí nos vamos a la garita, miren ahí un muerto y aquí ya son 8 kilómetros, unos 40 minutos de caminata y llegamos al parqueadero Estamos ya por el refugio, estamos en una altura de 4850 aproximadamente Vamos a descansar y en la noche vamos a tocar la cumbre a ver cómo pinta hoy Ya estoy aquí en el refugio, miren, voy a descansar un poco Más de noche a continuar, por el momento así está el Rey de los Andes, Chimborazo, son las 5 de la tarde Esta es la hermosa flor de los sandinistas, la hermosa flor Chukiragua Desde el primer refugio, 4850 metros, desde el primer refugio, miren Estamos listos y preparados, por acá está despejándose, miren Espero que la montaña y Dios nos acompañe Acompáñenme a ver este video, a ver cómo pinta toda esta trayectoria Aquí vamos Voy a darle por la ruta normal, porque por acá no está muy nevado Como ustedes sabrán, cuando no hay nieve es un peligro donde caen las rocas Hay que darle por acá, por la ruta normal Son las 6 y 11 Saludos, una vez más, vamos entrenando un poquito Ya que estoy saliendo cada mes Se está despejándose el Rey de los Andes Igual por acá también se está despejándose Aquí vamos, vamos Está despejándose el Rey, miren Se despejó Miren, así está el atardecer por acá Estoy ascendiendo a la cumbre Así estamos ascendiendo, miren Lindo atardecer que nos brinda el Rey de los Andes de Chimborazo Ya salieron unas estrellitas, miren Seguimos avanzando Miren, con esta belleza de atardecer Que nos reinicia el alma y el espíritu Aquí vamos Miren Se despejó Ahí está la ruta, miren Como siempre dándome la bienvenida Seguimos avanzando por toda la ruta Estamos en En la ruta, miren Acá hay un abismo Ya mismo llegamos a la línea ferrata Acá hay otro abismo Así está El clima lindísimo Miren Estas estrellas Mamita aquella que nos acompaña La luna que nos acompaña en esta noche Así estamos ascendiendo poco a poco Vamos a llegar a la línea ferrata Y continuar Ya finalizando la arista del castillo Aquí estamos a toda madre, vamos Aquí vamos a los 5,930 más o menos Ya estoy a una altura de 6,000 Cogiendo un poquito de fuerza Agüita Tostado Es lo único que me acompaña Nada más Y la luna Miren la luna La mamita aquella que siempre Me acompaña por acá en esta ruta Está lindísimo Allá mismo llegamos En unos 20 minutos más ya llegamos Estamos llegando a la cumbre 20 millas Acompañado de esta hermosa mamita quilla Mamita luna Que siempre me acompaña en las montañas Nos vamos a la cumbre Wimper He llegado a la cumbre máxima de Chimborazo Y enseguida regresamos al refugio Vamos a toda Nos vamos al refugio Pasamos la cumbre 20 millas Nos vamos al refugio Estoy descendiendo Ya estoy a los 5,600 Ya por Por encima del castillo Descendiendo Vamos a descender por Por la línea ferrata Estamos ya De regreso nuevamente Estoy a una altura de 5,550 Como al menos Tiene toda Toda la ruta Salimos acá Acá estamos Cansadísimo Seguimos ascendiendo Ahí vienen Unas cordadas Un grupito Aquí por los 5,700 Ascendiendo Se acabó el tostadito Aquí hay agüita Se acabó la comida Ya no avanzo Son las 4 de la mañana Estoy a las 5,900 Voy a ir un poco despacio Para ver Lo que voy a hacer Se acabó Un poco despejado Seguimos continuando Es la segunda vuelta Por acá Son las 5 y 40 De la mañana Ya hemos llegado A la cumbre 20 millas Hay viento blanco Un poco Se nubló Se nubló un poco Y Vamos a ver Como aquí estamos de arriba A unos 3 minutos De la cumbre Estoy en la cumbre 20 millas Son las 6 de la mañana Está nubladísimo Estamos Estoy en la cumbre Wimper Está nubladísimo No se visualiza nada Voy a Tratar de bajar Lo más pronto posible No se ve nada Así estaba yo Cuando estaba enamorado No se veía Vamos a bajar de una Descendiendo ya Falta bastantísimo Está nubladísimo Ahí están Que no avanza Ellos están Subiendo igual Pero yo ya estoy bajando Estamos por este punto Difícil de Ir A ver si nos vamos por toda la arista Nos vamos debajo de la arista O vamos por la tilma Vamos a ver Por dónde vamos Así está Chimburazo Ya se está despejándose un poco Venimos por acá Debajo del castillo Por la Tilma No podemos ir Porque está Pelado Está cayendo Rocas Y por la línea ferrata No hay cuerda Para repelar Pero no Vamos por aquí Un poquito más seguro Debajo del castillo Nos vamos largo A salir en Campo Alto Salimos a Campo Alto Miren Ahí está Campo Alto Acá salimos Ya en el refugio Finalmente hemos finalizado Hasta medias plan Acá andamos Miren Se despejó el rey Debozando a Chimburazo Ya hemos bajado a Chimburazo Hoy día Me deshupe temprano Y me vine acá A sembrar cebolla Aquí sembrando cebollita Para Las ensaladas De ustedes Eso ha sido todo Saludos Aquí desde la cumbre De Margo Miren Está cargadísimo Este capulín Estoy por aquí Son las 5 de la tarde No Niollen Margo No 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 Vamos a